Después de largo tiempo se logró al menos dentro de lo que es la nueva mayoría de tener un piso, una base, no diría consenso completo sobre dos proyectos de los tres. Uno de ellos que es la creación de un nuevo ente que va a manejar este 5% adicional que se va a crear ya que es un ente independiente, autónomo, con funcionarios de alto nivel que yo espero que sean absolutas de exclusividad. Dicen que no, pero que sea alguien que nos dé confianza quien va a administrar esto y se va a comparar seguramente con la AFP. Y eso ingresa por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y como no tiene número, ahí sala y se acaba. Por lo tanto debe ser relativamente rápido. Al otro lado tenemos lo que es este nuevo 5% que va a incluirse por parte del empleador, no del empleado, el empleador va a aportar este 5% en 6 años, parte con 1% y ahí va subiendo para llegar al 6% en 6 años, del cual un 3% va a ir a la cuenta individual de cada persona, hoy día en la AFP, y el otro 2% va a ir a un fondo solidario que se reparte en tres áreas. Una es para mejorar las pensiones de los que menos ganan, hoy día los que menos perciben. El segundo tema es para aumentar en un 20% las pensiones hasta 600.000 pesos. O sea, quien tenga una mención de 300.000 pesos va a cobrar 360. Quien tenga una mención de 600.000 pesos, 720. Y a partir hacia arriba se mantienen los 120.000 pesos. Hasta los 600.000 pesos queda. Y el tercer elemento que viene aquí es el incentivo a las mujeres a que trabajen más. De los 60 años hasta los 65 hay un incentivo de un porcentaje que va aumentando, más o menos llegaría a un 14, 15% a aquella que trabaje hasta los 65 años en aumento de la mención. O sea, estos son los esquemas que van a ingresar por la Comisión de Trabajo, por la Comisión de Hacienda. El tercero es las AFP. El rol de las AFP en este nuevo sistema. Y eso todavía estamos debatiendo, discutiendo, cómo las vamos a controlar más, a fiscalizar, cómo se distribuyen las comisiones que, y si pierden, deben facturar comisiones a las personas, a los imponentes, si ganan, cuánto, no es cierto, dónde invierten las platas. O sea, todo lo que tenga que ver con las AFP actuales, eso está todavía en debate. Y yo pienso que ese proyecto se va a demorar un tiempo más en ingresar a la Cámara de Diputados.